David, tranquilo, David. Te voy a explicar por qué vamos a ganar. Este cuerpo tiene una simetría. Ah, si tú me partes al medio. Yo soy igual de los dos lados, brother. Yo soy igualito, yo tengo una simetría perfecta. Entonces ahí ya está el punto de los leones. Tranquilo. Llame aceite, anda. Toma aceite. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.